Saludos a todos mis subscribers de YouTube, aquí Jesús Pérez con otro tutorial más. Esta vez lo que es verdad, por qué utilizar guantes, así que no se despeguen. Bueno, aquí estamos. Vamos a hacer un tutorial de por qué utilizar los guantes. Muchas personas me han preguntado por qué los utilizo, qué ventajas tienen y me han pedido que haga un video. Vamos a explicarles las razones por las cuales yo utilizo los guantes. Los guantes que utilizo, vamos a hablar un poquito primero sobre ellos, son los guantes de nitrilo. Los guantes de nitrilo son color azul como lo han visto muchas personas. ¿Y por qué me gustan los guantes de nitrilo? Los guantes de nitrilo son flexibles. Son más flexibles que los de vinil y más o menos igual que los de látex. No utilizo los de látex porque hay personas que son alérgicos al látex. Y no utilizo los de vinil, pues ya les dije, porque no son igual de flexibles que estos. Entonces, para ponérselos es un poco más incómodo. Ahora mismo yo me voy a poner un guante de vinil de nitrilo. Y como pueden ver, entra fácil y rápido. Son de grado quirúrgico, que son los que usan en las operaciones. Y me gusta utilizarlo por las siguientes razones. Primero que nada, hay higiene, tanto para nosotros como para el cliente. Sabemos que las enfermedades, como lo he mencionado en diferentes ocasiones, están riesgosas, rampantes. Y esto nos previene el contacto directo con flujos corporales, como lo es el sudor, como puede ser alguna pus de algún granito. Nos previene si raspamos un poco contra la sangre. Ese contacto directo no lo tenemos. Evitamos contagiarnos nosotros. Porque no sabemos la persona que está ahí sentada en la silla, qué tiene. Otra de las situaciones que evita es los pelitos enterrados. A mí me ha pasado varias veces que se me incrustan los pelitos cortos en las manos. Desde que utilizo los guantes, no me pasa. Yo le voy a poner las siguientes imágenes. Para que usted vea lo que puede pasar con un pelito incrustado, infectado. Veamos. Como pudieron observar, eso crea una inflamación llena de pus y tiene que ser intervenido por un cirujano o doctor y abrir esa área, extraer toda esa pus, limpiar y así extraer el vello que está ahí adentro para poder dejarlo sanar. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener gastos médicos, vamos a perder días de trabajo. Y eso le puede pasar a cualquier persona. Le ha pasado a barberos que llevan muchos años y le ha pasado a barberos que llevan pocos años. Por eso también me gusta utilizar los guantes, porque evita eso. Muchas personas dicen que es moda. También los guantes sirven para dejarar el proceso de recortar a un cliente a otro, ya que no nos tenemos que lavar las manos después de cada recorte. Simplemente eliminamos esos guantes viejos usados y volvemos y nos ponemos unos nuevos y ya tenemos las manos limpias. Ese cliente sabe que estamos trabajando con él con unas manos limpias. Adicional a eso, nos da un look más profesional. Ahora vamos a hablar del look estético. Como ustedes saben, a ustedes le causa curiosidad. ¿Por qué usa guantes? Según ustedes le causa curiosidad, a sí mismo, a nuestro cliente le causa curiosidad. Entonces pregunta, tú le explicas y el cliente se siente bien. Él se está preocupando por mi salud y su salud a la misma vez. A las personas le gustan, por lo menos a todos mis clientes les ha gustado, que yo adopte esta forma. Llevo ya más de un año utilizando guantes. Y nos da un look más profesional. Ahora, con esta cajita guantes, que usted invierte aproximadamente unos 12 dólares americanos, es lo que valen aquí por país. Variará el precio. Por esa cantidad, usted le puede elevar el precio de su servicio. ¿Ok? Porque la persona, al verlo más profesional, y obviamente usted está invirtiendo un material adicional, usted le dice, no, pero mira, en otros lados no te recortan con guantes, que esto evita, ¿verdad? Lo que yo mencioné, usted le explica a su cliente, y el cliente dice, oye, ¿verdad? Y usted puede aumentar su servicio. ¿Ok? Esos son algunos consejos que yo le puedo dar. Mi consejo mayor es que los utilicen se van a evitar, además de enfermedades, todos esos vellos incrustados y muchos contratiempos. Así que, le quiero dar las gracias a todos por seguirme pidiendo video, el apoyo inmenso que me han brindado. Recuerde seguirme en las redes sociales, en Instagram, Facebook y Twitter, como Jesús Hairstyles, que los links van a estar abajo en la cajita. Para adquirirle mi DVD, el que esté interesado, contácteme a través de mi Facebook, por mensaje privado. ¿Ok? Y este 2016 vendré con muchos nuevos videos, muchos nuevos tips y consejos para todos ustedes, porque yo lo que quiero es que ustedes sean unos barberos profesionales, y, ¿verdad? Que suban a un próximo nivel, que no nos quedemos en lo mismo, y que tengamos la mente abierta para nuevas ideas. Así que será hasta la próxima, en otro videito más de Jesús Hairstyles. ¡Gracias!